hola bienvenidos otro día más este es el cuarto día de cuarentena estamos acá donde pintamos acá donde pintamos donde estamos pintando el cuartito que ahí está en los cajones estuvimos dando más manos de pintura así que va queriendo la cosa hoy es el cumpleaños de mi mamá y ahora vamos a hacer una picadita y vamos a ver si brindamos antes de que se termine este cumpleaños y a pasarla lo mejor posible y siempre haciendo cosas para no aburrirnos así que hagan eso que está muy bueno es muy terapéutico ayuda mucho ahora voy a ir a hacer la picadita así que después les muestro cómo quedó y lo que vamos a comer bueno pintamos los cajones obviamente les falta todavía la estos cositos van a ir pintado de negro ahí ya hay varias manos de pintura se avanza un poquito más ya va quedando está mauro bueno arrancamos con panchitos quesito y después se viene la pizza así que acá estamos sano bueno mauro sigue con el con el de los mosquitos para todos mis bloques aparece él hace música bueno ahí arrancamos y se vino a la pizza miren qué linda quedó la hizo mauro los cumpla feliz que los cumpla feliz que los cumpla marilú que los cumpla feliz no importa alguno rindo que quieras bueno fuerza 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 vamos vamos fuerza fuerza muy bien muy bien hola lobs estamos a jueves porque ya es ya son más de las 12 así que es jueves 26 de marzo les estoy subiendo vídeo en el canal principal así que hoy a la mañana va a estar seguramente es el de clones de zara que les prometí la segunda parte y les aviso que la intro es un poquito larga a partir del minuto 4 van a poder empezar a ver el vídeo así que pueden adelantar les hablo sobre todo esto que está pasando y bueno eso y estoy acá ordenando porque había dejado cosas y bueno estuvimos pintando y quería mostrarles tengo la planchita que les había dicho les había contado que me había comprado y por suerte mauro encontró el ticket no lo tiré así que buenísimo se ve que él lo guardó así que lo voy a poder cambiar cuando pueda ahora les voy a girar la cámara porque les voy a mostrar cómo es la planchita que está muy buena me gusta el modelo y les voy a mostrar unos aritos que había comprado obviamente hace un montón antes de la cuarentena en todo moda y lo bueno fue que compré tres pares tres juegos y eran tres por dos así que me traje varios pares de aritos y luego entre ellos está este que son estas perlitas y nada están buenos yo antes no podía utilizar esto porque me hacía me daba alergia pero lo que hago ahora es ponerle esmalte transparente y ya con eso no me no me da alergia así que esa la verdad que me funcionó súper bien acá estoy bueno como pueden ver ya estoy apoyando igual todavía no está terminado pero bueno yo apoyo puedo sacar algunas fotitos esta es la planchita miren esta es la planchita como pueden ver está muy buena me gusta es miren el material está buenísimo tiene cuatro botoncitos de la temperatura después tiene acá la trabita acá tiene la trabita vos sacas el botoncito tiras tiras así para atrás bueno y se abre se abre un poquito está muy buena pero bueno acá es lo que hace hace ruidito cuando tocamos acá hace ruidito y se me apaga la planchita así que bueno pero está muy linda me gustó nunca tuve de este color siempre compro negra y o gris y bueno y de todo moda acá tengo mis anillos que había utilizado así que no es nada que compré están los tickets lo que gasté y estos son los aritos bueno estos son unos que esto ya los utilicé están estos que son con brillitos y los que vieron que tengo puesto y me salieron 149 tres pares luego me compré me encantan me encanta todo lo que es aros pulseras pero como me da alergia tengo mucho cuidado con eso por eso no no utilizo tanto pero bueno ahora con los aros ya estoy más con esto que le pongo el esmalte transparente no me da alergia y las pulseras trato de utilizar plata y acero quirúrgico porque si no me da alergia bueno estas son argollas de tres tamaños que me encantan y estaban bueno tenían sus talles no o letras bueno estas estaban ahí ven 199 pesos y después estos aritos que tienen me gustaron el diseño espero que lo puedan ver bien no tengo todas todas las luces prendidas pero bueno las cruces citas argollitas y estos también estaban 199 pesos y como era el 3x2 gaste 398 pesos o sea que me hicieron de descuento ahí ven 149 pesos re bien así que buenísimo estas compras así ay esperen que no hace foco estas compras así siempre las aprovecho cuando compro compro así cuando hay 3x2 porque está bueno y te llevas un montón de de aritos siempre busco que tengan varios así que bueno estos son esto es la lo que compré y bueno acá estamos así que nada mis pelos siguen locos y aparte que hay humedad ya ya necesita ya cuando me bañe necesita un baño de crema así que bueno acá está mi ramerita y bueno ahora voy a ir a a desmaquillarme así ya después me pego un bañito y nos veremos mañana porque ya no creo que siga grabando estoy cansada y ya hice la miniatura bueno que haces vos acá quien me acaba de interrumpir me abre la puerta este gatito me abre la puerta es un gordo gordo gordito por qué me abris la puerta por qué le abris la puerta mamá bueno ustedes lo vieron me abrió la puerta me interrumpió pero les decía que no creo que siga grabando así que ahora me voy a ir a desmaquillar ya bastante igual me saqué el maquillaje y me voy a bañar y ya después seguramente me voy a ir a mirar una peli y a dormir agente del servicio secreto james carter suena genial no 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 hola cómo están hoy estamos a viernes ya es viernes me hice un baño de crema la verdad que necesitaba la verdad que necesitaba porque lo tengo bastante reseco al pelo y bueno les voy a mostrar cómo está quedando acá el cuarto y les voy a mostrar mi perfume del día es este locuras de humor de natura les voy a subir la reseña de este perfume la verdad que me encanta es súper lindo y me da alegría yo estoy buscando aromas que me generen alegría y ya estamos en otoño y ya estoy extrañando el verano igualmente yo me pongo los perfumes cuando tengo ganas o sea no estoy respetando las estaciones pero bueno este me encanta y me pone de muy buen humor y además que hoy es un clima bastante cálido por así decirlo hace 25 grados 26 y está perfecto así que les voy a mostrar cómo está quedando todo creo que les hice un mini clip pero bueno vamos a seguir acá adelantando y me traje mi equipo de mate así que bueno vamos a acompañarlo con mate así va quedando el mueble le falta más manos de pintura miren así va quedando la verdad que estoy contenta de a poquito va quedando bien y bueno cuando termine cuando esté todo todo terminado ya va a quedar mejor ahí va a ir el mueble que ahora se los muestro bueno ahí tengo como pueden ver acá lo tengo al mueble lo tengo que armar y eso va a ir allá en ese rincón obviamente este este mueblecito lo voy a correr mi idea es ponerlo allá abajo creo que va justo y si no va a quedar por ahí voy a ver cómo lo organizó y bueno después deje unos clavos porque voy a colgar algún cuadrito algo voy a ver cómo decoró tengo que pintar la puerta de negro los bordes todo terminar de arreglar pero bueno así va quedando le falta todavía le faltan detalles pintura esto recién comienza y y y y y y y y y ¡Suscríbete al canal!